Muy buenas amigos y bienvenidos un día más aquí al canal de Mr. Pepito el Grillo Bienvenidos a Farming Simulator 22, bienvenidos a PS4, nuestra serie de Elcrest, Estados Unidos Bueno, como veis estamos ya aquí de vuelta en PS4 Nos hemos metido aquí otra vez en el Farming con la Playstation Y como veis estamos en el campo número 5, que estamos sembrando sorgo Como ya os comenté a lo largo de los capítulos anteriores Si no lo habéis visto o no os acordáis, os recomiendo que volváis a empezar la serie Porque no llevamos muchos capítulos y os pongáis un poquito al día, ¿vale? Y en el anterior vídeo estuvimos haciendo, bueno, lo dejamos en un contrato Que lo acabemos nosotros, nos fuimos al mapa en el campo número uno de esos grandes que hay abajo En el 68 creo que fue, hicimos el contrato de abonado y ya era prácticamente de noche Cuando dejemos el vídeo nosotros lo acabemos, nos vinimos a dormir a nuestra casita Que nuestra mujer estaba esperándonos con la comida, bueno, más bien con la cena ya Con la cena y con la vara para darnos por llegar tan tarde Y bueno, nos hemos levantado tempranico y como veis ya tenemos prácticamente sembrado este campo de sorgo Estamos a punto de terminarlo Estamos quitando las malas hierbas a la misma vez que sembramos el sorgo, ¿vale? Compremos esta maquinita o este apero delantero para ir, no, cultivando, o era, sí, esto es un cultivador Vale, vale, era el cultivador y detrás poníamos la sembradura Porque esta sembradura no tenía para cultivar y sembrar a la misma vez, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tuvimos que poner un cultivador delante y la sembradura detrás Y así que nada, pues vamos a seguir la marcha, vamos a seguir sembrando aquí el campo número 5 Tenemos que pasar el rodillo también y abonarlo, ¿vale? Porque los campos de aquí abajo ya los tenemos bastante adelantados Como habéis visto en los anteriores vídeos, como he estado sembrando avena Está abonado al 50%, nos quedaría un siguiente abono líquido, ¿vale? Así que vamos al lío Vamos a montarnos nuestro Massy Ferguson que lleva aquí casi un año parado Y nada, vamos a ver si me acuerdo de los controles, ¿eh? Porque hace mucho que no juego Vamos a ver, arrancamos motor Encendemos sembradura Aquí adelante no hace falta encender nada Es para plegarlo y poco más Así que nada, pues, vámonos a terminar de sembrar el solco que nos queda poquito ¿Cómo se ponía? Esto tenía turulos, pirulos, de esos turulos, tío Anda que... Vale, no tiene Ven, dejaremos la ventana de ayuda para ir quedándonos un poquito con los controles Ya que se nos ha olvidado cómo funcionaba Ahora le echaremos un vistacillo a las ovejas, a las gallinas A todo lo que tenemos por ahí Vamos a levantar también el delante Bajamos Ahí estamos Bajamos sembradora Y seguimos para abajo ¿Cómo se encendían las luces? A ver que yo me acuerde No, así no era ¿Cómo se encendían las luces, regales? He subido la sembradora A ver que yo me acuerde Intermitente No, eso no era Era con este Vale Ahora, ahora, ahora Es con el otro botón Ahora sí Venga, seguimos Seguimos Seguimos, chicos Aquí nos metíamos dentro Como digo, tengo que ir haciéndome nuevamente a los controles Porque hace, pues ya te digo Un año y pico que no juego al farming en la play Vamos a levantar el cultivador de adelante Nos tropeamos el campo de colza Creo que teníamos ahí sembrado Levantamos el trasero Y creo que vamos a hacer ya casi la última tirada No No vamos a terminar con la última Vamos a necesitar Otra tiradita para acá Vale Bajamos Perfecto Bajamos sembradora Ahí está Y le tiramos para adelante Espero que se esté oyendo bien Porque estoy usando los cascos nuevos Que me regalaron para reyes Que tenía para el ordenador O para el PC Mejor dicho Y no sé si se está ahora escuchando bien Estoy haciendo pruebas Y al principio se oía bien A no ser que se me quede sin batería No sé cuánta batería tendrá tampoco Estoy un desastre Un desastre Elevamos Ahí Y bueno, como habéis podido ver En la comunidad Hace unos días Hace unos días puse Que íbamos a volver Aquí a la Playstation Para el tema de De esta serie Que dejamos abandonada Hace ya mucho, mucho tiempo Como comenté en la comunidad Y seguramente Pues también habréis visto Una foto que subió Que compartió en la comunidad De cuando iniciemos Este campo A sembrarlo Que estaba amaneciendo Ya son las 7 Oh, y lo que no he puesto Ha sido el tiempo ¿Veis? Sabía que se me olvidaba algo El tiempo siempre jugábamos Por 10, ¿vale? Vamos a ponerlo ahora Un poco tarde Pero bueno Para que ya sabéis Para que esto vaya avanzando Un poquito más rápido Vamos, vamos Vale, elevamos Plegamos Cultivador Terminamos de sembrar Perfecto Paramos Eh... Elevamos Vamos a echarle un vistacillo Al mapa Aquí no Al mapa, al mapa A ver si está todo en orden Y vamos a refrescar Un poquito la memoria Aquí de los campos Vamos a ver Aquí está Si os acordáis El 1 El 4 y el 3 Los dejaremos Para después de verano Y trabajaremos En verano El campo número 5 6 y 7 Si os acordáis Si os acordáis Aquí sembremos Habas de soja En el 7 En el 6 Tenemos avena Y en el 7 El sorco Que acabamos de sembrar El 1 Sembraremos Cebada O trigo En el 3 Cebada o trigo Y en el 4 Eh... Que íbamos a sembrar Aquí Que era lo otro Eh... No me acuerdo No me acuerdo Cual era el otro producto Que quedó Colza No, colza la tenemos Espérate Vamos a mirar La estación es esta A ver Habas de soja Eh... Si, no Era colza O que Colza, no Entonces en el otro Que tenemos A ver Que me acuerde Vamos a ver Es Habas de soja Ah, si Colza Calla, calla La colza En el 3 Por ejemplo En el 4 El trigo Y en el 1 La cebada ¿Vale? O viceversa No sé Ya lo organizaremos Y tenemos que ir preparándolo A lo largo del verano Porque como veis Ahora hay que esperarse Hasta Finales De... O sea En octubre o noviembre Para ser Para recoger Lavas de soja El sorgo No, bueno El sorgo es antes En agosto ¿Vale? Y mientras tanto Pues iremos preparando Ya los otros campos Para plantarlos Cuando llegue la temporada ¿Vale? Me estoy liando un poco Pero bueno Espero que Que si estáis viendo Un poco los vídeos Anteriores y todo eso Pues os pongáis Un poquito al día Y sepáis O sepamos Lo que estamos haciendo Bueno Vamos a dejar esto Vamos a coger El rodillo Porque ahora vamos a pasar El rodillo Al campo Que vamos a sembrar Ahora mismo De sorgo Y Habrá que abonarlo También Habrá que abonarlo Yo no sé Si echarle el abono Primero O pasar directamente El rodillo Primero Yo creo que vamos a pasar El rodillo Primero Esto lo vamos a aparcar La sembradora Por aquí mismo Vamos a dejar aquí Descoplamos Y vamos a dejar también El cultivador Para coger el rodillo Lo bajamos Por aquí Espérate No me acuerdo Si aquí tenía algo En los En esto que aparquemos Si tengo Aquí tengo El arado ese La segadora De De relojar la hierba Y esto que era El cultivador O el El arado No No Esto es otro cultivador Entonces esta máquina Que tenemos aquí ¿Cuál es otro cultivador? Espérate que yo me centro A ver Eh Donde se miran Mis herramientas Mis máquinas Mis máquinas Donde era Donde se miraban Aquí Artículo en propiedad Cultivadores Vale Teníamos dos Si Este era Que había que pasar primero Para preparar los campos Y este era el que hacíamos El lecho de siembra Vale Vale Ahí te pone Creación de lecho de siembra Y este era el primero En vez de pasar Ahora pasábamos El cultivador Vale Si Más o menos Voy aclarándome un poco Que ya os digo Hace tiempo que No juego Ah ya la había descoplado Y bueno Vamos a coger entonces Vamos a coger entonces El rodillo Vamos a pasar el rodillo Y luego ya lo abonamos Ahí está Vámonos Vamos al campo del sorgo Son las 8 menos cuarto De la mañana Como os digo Nos hemos levantado Bastante temprano Porque aquí en Estados Unidos En el CRE Pues amanece temprano Entonces pues Hay que aprovechar los días Igual que oscurece pronto Por eso casi siempre Trabajamos Por las mañanas Y por las tardes Pues Echamos un vistacillo A los animales Y Y poco más Porque de seguida A las 5 Se hace de noche O vemos algún contratillo Para conseguir algún Dinurillo extra Ya que como sabéis También dejé Una encuesta Vale Ahí estamos ya pasando El rodillo Dejé una encuesta En el Hace ya Si os buscáis En la comunidad En la parte baja Baja De que íbamos a poner Molino de Harina O el molino O sea O el de aceite Y al final Seguramente pondremos El del El de la harina Vale Vamos a dar la vuelta Tenemos que haberlo hecho No Da lo mismo Porque La verdad es que Los campos son tan juntos Y esta máquina Es tan Tan larga Pues Nos cuida un poco Maniobrar Vamos a ver Que yo me centre Yo creo que por aquí Si os fijáis Se ve un poco La diferencia De al pasar El rodillo Bajamos Y para Palante Palante Como los de Alicante Chicos Perfecto Vale Que vayamos pisando Un poquito El otro Que ya hemos pasado Pero vamos llevando Así no nos saltamos Ningún escalón Vale De alquil Elevamos Y bueno Espero que apoyéis Esta serie nuevamente Aunque ya Os habréis olvidado De ella Pero bueno En estos próximos meses Vamos a estar subiendo Seguramente Farming Y seguramente También el Snowrunner Que lo tenemos ahí pendiente Vale Ya que como sabéis En verano Nos cuidamos A la otra casa Que tenemos de verano Entonces pues no me iba a traer El ordenador He traído la Play Y así retoramos un poquito Lo que son mis comienzos Aquí en PS4 Con el Farming Y por supuesto También con el Snowrunner Vale Seguimos Le cuesta Le cuesta reaccionar Mas y Ferguson Porque claro Mi idea poner El molino de De harina O molino de grano Como se llame eso Vamos a poner por ahí Por aquella zona Ahí enfrente Ya lo ubicaremos bien Eso sí Hay que sacar un préstamo Ahora cuando acabemos ya Estos campos Y tengamos más tiempo Para ir preparando Los siguientes Pues Iremos al banco Pediremos el préstamo Montaremos la La fábrica Para así producir ya Harina Con los productos Que estamos sembrando Este año Perfecto Vamos a poner los derechos Por aquí más o menos Bajamos Velocidad X0 A ver si me acuerdo Como era Ahí lo tenemos Ahí estamos Imagino que si se me queda Sin batería Los cascos Me avisará Antes Que me ponga Batería baja O cualquier cosa Porque lo mismo Se me ha apagado ya Y no tengo Ni para joder No voy a enterar Siquiera Espero que no sea así Vamos a intentarnos Pisar mucho Los campos estos Ya sembrados Pero es que Es inevitable Es inevitable Porque como veis El arado este El apero Que diga el arado No El apero Es demasiado largo Para maniobrar Por aquí Así que podría haber He hecho una tirada Para arriba y para abajo Pero Tampoco es Necesario Ahí está Y como aún no se estropea El producto Porque llevamos Lo de no ha crecido En el de aquí abajo Si Porque ya está la planta Ya se ve la planta Pero en lo otro No pasa nada Si lo pensamos De nuevo Y es verdad Que tenía que haberle puesto Ruedas estrechas Pero bueno Para el rodillo De momento No hace falta Ahora ya Para la hora de abonacci Nos pondremos Nuestra rodilla estrecha Aquí en el Masi Ferguson Que compremos De segunda mano Si acordáis Empecemos con el Fe Uno de los Fe Y nos compremos Este de segunda mano Que salió a buen precio Y por eso Nos quedemos con él La verdad que es un Tractor que me gusta Bastante Tipo antiguo Vale Plegamos Y bueno Este campo ya Lo tenemos Con el rodillo Vamos a verificarlo Ahora ya pone Que está creciendo Los yerbajos Pero como veis Ya no me pone El tema De que necesita Pasar rodillo Como antes Ahora nos quedaría Hacer el primer abono Que sería con Abono sólido Que no sé Si tengo la máquina Creo que sí Y lo vamos a intentar Dejar ya también Abonado Para que ya En el momento Que crezca otra vez Como esto de aquí abajo Podamos hacerle La segunda El segundo Abonado No estamos dentro Ahí va Vamos a aparcarlo Donde lo teníamos Como le cuesta Subir la cuesta Vale Aquí tenemos nuestra Cosechadora No, no, no Pensaba que Había que bajarlo No, no Descoplamos directamente Perfecto Ahí está No sé si tenía Contrapeso yo Por aquí No me acuerdo Sí, míralo ahí Vamos a cogerlo Para coger ahora La abonadora Ahí tenemos El arado también Lo de los palés Palabono sólido Vamos a ver Donde está La abonadora Ahí arriba Vamos a engancharla Y vamos a ponernos Las ruedas estrechas Mira, ahí tenemos Las ovejas Ahí está Ahora le echaremos Un vistacillo Si me acuerdo A la miel A la oveja A las gallinas En fin Por todo lo que tenemos Por ahí Pendiente Vamos a ver si podemos Engancharlo Desde aquí Con nuestro cuello De búho Ahí Enganchamos Y llevamos abono Vale Perfecto Perfecto El radio Lo tenemos estrecho Hay que ampliarlo Pero antes Como digo Vamos a ir A nuestro garaje A poner Las ruedecillas Estrechas Cómo se conviaba El radio De Trabajo R3 ¿El R3 cuál es? Este de aquí Vale A 42 metros Lo ponemos en grande Y vamos al taller Se subía por aquí Que yo me acuerde A ver si no volcamos Ahí 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 Cómo sube Cómo sube Tenemos el remolque Vamos Para atrás Vamos a subirlo Aquí en el lado A ver si desde ahí Me lo detecta ya Si me trata Vale Configuramos Hostia Reparad Dos mil y pico euros Madre de Dios A ver Ruedes Estrechas Creo que las teníamos ya compradas Pero eran de otra marca Los trailer Por esto Cómo se llame Ancho Estrecho No No los teníamos de aquí De Michelin Doble Doble Estrecha Aquí está en Michelin Vale Pues Lo ponemos Configuramos por cero euros Porque ya las teníamos compradas Y vamos a Ahora tenemos que volver a enganchar Todo esto Se nos ha descoplado Acoplamos Y arrancamos Ahora si nos vamos A abonar el campo del sorbo Con el abono Sólido Ya sabéis que el siguiente abono Lo haremos líquido Vale Cuando ya la planta está crecida Que coja bien el abono líquido Esto es más bien para el suelo Y el abono líquido Para la planta Así tiene su abono Bien echado Como se merece Aquí en nuestros campos En Estados Unidos Vamos a salirnos afuera Que yo controle A ver luces El ancho de trabajo 42 No sé si va a ser mucho esto No sé La verdad es que A lo mejor demasiado Tío No sé Cuántos metros Tendrá de ancho Este campo Vamos a hacer la prueba Encendemos No me jodas Lo pillan casi todo Tío Si me vengo un poquito Para acá Míralo De una tirada Colega Flipa No ha faltado Alante un poco Para calcular la medida Paramos Ahí lo tenemos Guay Y vamos a echar aquí Un poquito Que nos ha faltado Cambiar radio de trabajo Vamos a ponerlo Más este chico Aquí Nos ponemos aquí así Y abonamos el cachín Que nos hemos dejado Al principio Ahí Un poco para atrás Ahí Y aquí también Se ve una sombrica aquí Perfecto Ahora sí Bueno pues ya tenemos Nuestro campico preparado Esperando ya que crezca Las primeras Maticas Como veis Abonado al 50% El escardado Que en el momento Que empiecen a salir malas hierbas Lo pasaremos Bonificación de rendimiento Un 78% A falta todavía De los próximos abonados Que espero que nos dé ya En casi el 100% ¿Vale? Así que vamos para allá Vamos a dejar nuevamente La abonadora Y vamos a echarle un vistacillo A los animales Vamos a recordar Que teníamos por aquí Porque la verdad Es que no me acuerdo de nada Y nada Pues espero subir pronto el vídeo Me imagino cuando lo veáis Ya lo habré subido Pero bueno Estoy grabándolo Hoy Lunes Día 12 Creo que es de Junio Vamos a ponerla Donde la teníamos Por cierto Esta semana Estoy de vacaciones Vale Bajamos Bajar Abonadura Y desplegamos Descoplamos Perdón Ahí lo tenemos Vale Pues nada Moves que tenemos por aquí Los invernaderos Lo que teníamos No me acuerdo Los animales Aquí tenemos ya Dos palés De las ovejas Bueno tenemos uno Y otro ahí a media Esto está bien Comida tiene Salud 100 15 ovejitas Perfecto A ver Donde está el tractor Que me mareo Seguimos por aquí Ahí tenemos los invernaderos Que creo que teníamos Puesto lechuga En todo Cambiemos ya Lechuga Lechuga 588 Lechuga 588 Están todos A la misma Al mismo nivel Estos también Bueno aquí tiene 1059 Y aquí 1059 Porque estos eran más grandes No No sé si estos eran pequeños Eran todos del mismo tamaño No me acuerdo la verdad No me acuerdo Hace tiempo que no Como os digo que no juego Vamos a ver nuestra gallina A ver los huevos que tenemos Y la miel también Que me acuerdo que teníamos Avispas de esa abeja O como se llame Aquí lo tenemos Espalé 200 kilos en huevos 700 700 piezas Está bastante bien No sé si habría más pollos aquí O más gallines Para intentar poner más Pero bueno ya lo iremos viendo Sobre la marcha Aquí teníamos la miel Tenemos la esta de abeja La colmina Y aquí teníamos los pales De la miel Perfecto Que también va esto Viento un poco A 400 litros de miel Y aquí 259 Cada paleta Pesa 400 O sea 640 kilos Y 400 litros de miel Y aquí bueno Aquí teníamos también La máquina esta De hacer escal Si os acordáis Que había que echar Las piedras aquí Y producía Escal Que como veis Tenemos también la máquina No me acordaba de ello Ahí tenemos el pajaro O el granero Para meter la paja Y todo eso Y ya está chicos Pues vamos a pararnos aquí Vamos a echarle un vistacillo Nuevamente aquí A los campos nuestros Que como os digo Queda pendiente El 1, el 4 y el 3 Que lo iremos preparando Ya para la próxima siembra Esto habrá que esperar ya Para que empiecen a Para cosecharse Que tenemos Como veis Abas de soja Que hasta octubre Noviembre No se puede recoger Luego tenemos La avena También Que se recoge En julio y agosto El sorgo Que es lo que Acabamos de sembrar Que se recoge también Agosto-septiembre Y Ya está Sorgo Avena Y Abas de soja Y luego Los otros 3 campos Como os digo Tenemos que sembrar El atrigo y el cebada Que son Septiembre-Octubre Y la colza Que se hace en agosto Primero hay que empezar A preparar el campo de colza Que luego hay que esperar Todo el año Para recogerlo Luego a finales De Bueno A principios Mediados de verano Julio y agosto La cebada Y el trigo Cuando se recoge el trigo Ah, vale, vale Sí Me estaba liando Perdón La cebada en junio-julio Y La colza también En julio y agosto ¿Vale? Bueno Ya me hice yo Haciendo mis planes Poco a poco Y nada Pues Nos despedimos por aquí Vamos a salirnos fuera A ver esto como era Y ya está Pues espero veros más por aquí En el canal Recordad Suscribiros Darle a me gusta Compartir el vídeo Estamos en el canal De Mr. Pepito el Grillo Estamos de vuelta en PS4 Estamos en Farming Simulator 22 Estamos en Estados Unidos En la ciudad de Elcresc Un saludo Suscribiros Y Chao, chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo